Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a comenzar la lectura de un libro que hacía tiempo que quería leer y que nunca había encontrado el momento de hacerlo. Así que he decidido empezar la lectura y además hacerlo en voz alta, compartiéndolo con todos vosotros. El libro del que hablo es Demian, de Hermann Hesse. Y no voy a extenderme mucho más en la presentación, de manera que ya sin más preámbulo voy a pasar a la lectura del libro. Demian, de Hermann Hesse. Introducción Para contar mi historia, tengo que empezar muy atrás. Si fuera posible, tendría que remontarme todavía más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso hasta la lejanía de mi procedencia. Los poetas, cuando escriben novelas, acostumbran a actuar como si fueran Dios y pudieran dominar totalmente cualquier historia humana, comprendiéndola y exponiéndola como si Dios se la contase a sí mismo, sin velos, esencial en todo momento. Yo no soy capaz de hacerlo, como tampoco los poetas lo son. Sin embargo, mi historia me importa más que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia. Y además, es la historia de un hombre. No la de un ser inventado, posible, ideal o no existente, sino la de un hombre real, único y vivo. Lo que esto significa, un ser vivo, se sabe hoy menos que nunca, y por eso se destruye a montones de seres humanos, cada uno de los cuales es una creación valiosa y única de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que seres únicos, sería fácil hacernos desaparecer del mundo con una bala de fusil, y entonces no tendría sentido contar historias. Pero cada hombre no es solamente él. También es el punto único y especial, en todo caso importante y curioso, donde una vez, y nunca más, se cruzan los fenómenos del mundo de una manera singular. Por eso, la historia de cada hombre, mientras viva y cumpla la voluntad de la naturaleza, es admirable y digna de toda atención. En cada uno se ha encarnado el espíritu. En cada uno sufre la criatura. En cada uno es crucificado un salvador. Pocos saben hoy qué es el hombre. Muchos lo presienten, y por ello mueren más tranquilos, como yo moriré cuando haya terminado de escribir esta historia. No puedo adjudicarme el título de sabio. He sido un hombre que busca, y aún lo sigo siendo. Pero ya no busco en las estrellas y en los libros, sino que comienzo a escuchar las enseñanzas que me comunica mi sangre. Mi historia no es agradable. No es dulce y armoniosa como las historias inventadas. Tiene un sabor a disparate y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir engañándose a sí mismos. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. Ningún hombre ha llegado a ser el mismo por completo. Sin embargo, cada cual aspira a llegar, los unos a ciegas, los otros con más luz, cada cual como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, los restos de su nacimiento, viscosidades y cáscaras de un mundo primario. Unos no llegan nunca a ser hombres, se quedan en rana, lagartija o hormiga. Otros son mitad hombre y mitad pez. Pero todos son una proyección de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos en común nuestros orígenes, nuestras madres. Todos procedemos del mismo abismo. Pero cada uno tiende a su propia meta, como un intento y una proyección desde las profundidades. Podemos entendernos los unos a los otros, pero interpretar es algo que sólo puede hacer cada uno consigo mismo. Comienzo mi historia con un acontecimiento de la época en la que yo tenía diez años e iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más profundo con pena y dulce nostalgia. Callejas oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar, habitaciones llenas de misterio y profundo miedo a los fantasmas, olores a cálida intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos se confundían allí. De dos polos opuestos surgían el día y la noche. Un mundo lo constituía la casa paterna. Más estrictamente se reducía a mis padres. Este mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. A este mundo pertenecía un tenue esplendor, claridad y limpieza. En él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la Navidad. En ese mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. Olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos, todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados, historias de robos, asesinatos y suicidios. Todas estas cosas hermosas y terribles, salvajes y crueles, nos rodeaban. En la próxima calleja, en la próxima casa, los guardias y los vagabundos, me rodeaban, los borrachos pegaban a las mujeres. Al anochecer, las chicas salían en racimos de las fábricas, las viejas podían embrujarle a uno y ponerle enfermo, los ladrones se escondían en el bosque cercano, los incendiarios caían en manos de los guardias. Por todas partes, brotaba y pululaba aquel mundo violento. Por todas partes, excepto en nuestras habitaciones, donde estaban mi padre y mi madre. Y estaba bien que así fuera. Era maravilloso que entre nosotros reinara la paz, el orden y la tranquilidad, el sentido del deber y la conciencia limpia, el perdón y el amor. Y también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo estridente y ruidoso, oscuro y brutal, de lo que se podía huir en un instante, buscando refugio en el regazo de la madre. Y lo más extraño era cómo lindaban estos dos mundos y lo cerca que estaban el uno del otro. Por ejemplo, nuestra criada Lina, cuando por la noche rezaba en el cuarto de estar con la familia y cantaba con su voz clara, sentada junto a la puerta, con las manos bien lavadas sobre el delantal bien planchado, pertenecía enteramente al mundo de mis padres, a nosotros, a lo que era claro y recto. Pero después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando discutía con las vecinas en la carnicería, era otra distinta. Pertenecía al otro mundo y estaba rodeada de misterio. Y así sucedía con todo. Y más que nada conmigo mismo. Sí, yo pertenecía al mundo claro y recto. Era el hijo de mis padres. Pero a donde quiera que dirigiera la vista y el oído, siempre estaba allí lo otro. Y también, yo vivía en ese otro mundo, aunque me resultara a menudo extraño y siniestro, aunque allí me asaltaran regularmente los remordimientos y el miedo. De vez en cuando, prefería vivir en el mundo prohibido. Y muchas veces, la vuelta a la claridad, aunque fuera muy necesaria y buena, me parecía una vuelta a algo menos hermoso, más aburrido y vacío. A veces, sabía yo que mi meta en la vida era llegar a ser como mis padres, tan claro y limpio, superior y ordenado como ellos. Pero el camino era largo y para llegar a la meta había que ir al colegio y estudiar, sufrir pruebas y exámenes, y el camino iba siempre bordeado y el camino y el camino iba siempre bordeando el otro mundo más oscuro. A veces lo atravesaba y no era del todo imposible quedarse y hundirse en él. Había historias de hijos perdidos a quienes esto había sucedido y yo las leía con verdadera pasión. El retorno al hogar paterno y al bien era siempre redentor y grandioso y yo sentía que aquello era lo único bueno y deseable. Pero la parte de la historia que se desarrollaba entre los malos y los perdidos siempre resultaba más atractiva y si se hubiera podido decir o confesar daba casi pena que el hijo pródigo se arrepintiese y volviera. Pero aquello no se decía y ni siquiera se pensaba. Existía solamente como presentimiento y posibilidad muy dentro de la conciencia. Cuando imaginaba al diablo podía representármelo muy bien en la calle disfrazado o al descubierto en el mercado o en una taberna pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo claro. Estaban así me parecía a mí más cerca de nuestros padres. Eran mejores más modosas y con menos defectos que yo. Tenían imperfecciones y faltas pero a mí me parecía que no eran defectos profundos. No les pasaba como a mí que estaban más cerca del mundo oscuro y sentía agobiante y doloroso el contacto con el mal. A las hermanas había que respetarlas y cuidarlas como a los padres y cuando se había reñido con ellas se consideraba uno ante la propia conciencia malo, culpable y obligado a pedir perdón. Porque en las hermanas se ofendía a los padres, a la bondad y a la autoridad. Había misterios que yo podía compartir mejor con el masgolfo de la calle que con mis hermanas. En días buenos, cuando todo era radiante y la conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y modoso con ellas y verse a sí mismo con una hora bondadosa y noble. Así debía sentirse uno siendo ángel. Era la suma perfección que conocíamos y creíamos que debía ser dulce y maravilloso ser ángel rodeado de melodías suaves y aromas deliciosos como la navidad y la felicidad. ¿Y qué pocas veces seguíamos aquellos momentos y aquellos días? En los juegos, juegos buenos y ofensivos permitidos, yo era de una violencia apasionada que acababa por hartar a mis hermanas y nos llevaba a la riña y al desastre. Y cuando me dominaba la ira, me convertía en un ser terrible que hacía y decía cosas cuya maldad sentía profunda y ardientemente mientras las hacía y decía. Luego venían las horas espantosas y negras del arrepentimiento y la constricción, el momento doloroso de pedir perdón hasta que surgía un rayo de luz, una felicidad tranquila y agradecida, sin disensión, que duraba horas o instantes. Yo iba al Instituto de Letras. El hijo del alcalde y el del guardabosque es mayor, eran compañeros míos de clase y a veces venían a mi casa. Eran chicos salvajes, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido. A pesar de ello, mantenía amistad estrecha con chicos vecinos, alumnos de la escuela de primera enseñanza a quienes generalmente despreciábamos. Con uno de ellos he de empezar mi relato. Una tarde en que no teníamos clase, andaba yo por los diez años, vagaba con dos chicos de nuestra vecindad cuando se nos unió un chico mayor, más fuerte y brutal que nosotros, de unos trece años, alumno de la escuela e hijo de un sastre. Su padre era un bebedor crónico, su padre era un bebedor crónico y toda la familia tenía mala fama. Yo conocía bien a Franz Kromer, le tenía miedo y no me gustó que se uniera a nosotros. Tenía ya modales de hombre e imitaba a los andares y la manera de hablar de los jóvenes obreros de las fábricas. Bajo su mando, descendimos a la orilla del río junto al puente y nos ocultamos a los ojos del mundo bajo el primer arco. La estrecha orilla de entre la pared arqueada del puente y el agua que fluía lentamente estaba cubierta de escombros, cacharros rotos y trastos, ovillos enredados de alambre oxidado y otras basuras. Allí se encontraban de vez en cuando cosas aprovechables. Bajo la dirección de Franz Kromer nos pusimos a registrar el terreno para traerle lo que nos encontrábamos. Franz Kromer se lo guardaba o lo tiraba al agua. Nos llamaba la atención sobre objetos de plomo o zinc y luego se lo guardaba todo hasta un viejo peine de concha. Yo me sentía muy cohibido en su compañía y no porque supiera que mi padre me prohibiría tratarme con él si se enterara, sino por miedo a Franz mismo. Sin embargo, estaba contento de que me aceptara y me tratara como a los demás. Franz daba órdenes y nosotros obedecíamos como si aquello fuera una vieja costumbre, aunque en verdad era la primera vez que estaba con él. Por fin nos sentamos en el suelo. Franz escupía al agua haciéndose el hombre, escupía por el colmillo y daba siempre en el blanco. Se inició una conversación y los chicos empezaron a fanfarronear de sus hazañas escolares y sus travesuras. Yo me callaba, pero temía llamar la atención precisamente con mi silencio y despertar la ira de Cromer. Desde un principio, mis dos compañeros se habían apartado de mí y unido a él. Yo era un extraño entre ellos y sentía que mi ropa y mi manera de comportarme les provocaban. Era imposible que Franz me aceptara a mí, niño bien y alumno del instituto. Los otros dos chicos, yo me daba perfecta cuenta, renegarían de mí en el momento decisivo y me dejarían en la estacada. Por fin, de puro miedo que tenía, empecé también a contar. Me inventé una historia de ladrones y me adjudiqué el papel del héroe principal. Les conté que en un huerto cerca del molino había robado por la noche con la ayuda de un amigo un saco de manzanas, pero no de manzanas corrientes, sino de reinetas y verdes doncellas de las más finas. Huyendo de los peligros del momento me refugié en aquella historia, ya que inventar y narrar me resultaba fácil. Tiré de todos los registros con tal de no terminar enseguida y quizá enredarme en cosas peores. Uno de nosotros, seguí contando, tenía que hacer guardia mientras el otro subido en el árbol tiraba las manzanas. El saco pesaba tanto que al final tuvimos que abrirlo y dejar allí la mitad del contenido, pero al cabo de media hora volvimos por el resto. Al terminar mi relato esperé algún aplauso. Al fin y al cabo había entrado en calor dejándome arrastrar por la fantasía. Sin embargo, los dos chicos más pequeños se quedaron callados, a la expectativa, y Franz Kromer, observándome con ojos escrutadores, me preguntó en tono amenazador. ¿Es eso verdad? Sí, contesté. ¿De veras? Sí, de veras, aseguré imperterrito mientras el miedo me ahogaba. ¿Lo puedes jurar? Me asusté mucho, pero dije enseguida que sí. Entonces, di lo juro por Dios y mi salvación eterna. Yo repetí, por Dios y mi salvación eterna. Bien, dijo y se apartó de mí. Yo pensé que con esto me dejaría en paz y me alegré cuando se levantó poco después y propuso regresar. Al llegar al puente dije tímidamente que tenía que irme a casa. No correrá tanta prisa, río Franz. Llevamos el mismo camino. Franz seguía caminando lentamente y yo no me atreví a escaparme, porque en verdad íbamos hacia mi casa. Cuando llegamos y vi la puerta con un grueso picaporte dorado, la luz del sol sobre las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré aliviado. La vuelta a casa, venturoso regreso a la casa, a la luz, a la paz. Abrí rápidamente la puerta dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Franz Kromer se interpuso y entró conmigo. En el zaguán fresco y oscuro que recibía solo un poco de luz del patio se acercó a mí y cogiéndome del brazo dijo «Oye, no tengas tanta prisa». Le miré asustado. Su mano atenazaba mi brazo con una fuerza de hierro. Me pregunté qué se propondría y si quizá me querría pegar. Si yo gritara ahora, pensé, si gritara fuerte, bajaría alguien tan deprisa como para salvarme, pero no lo hice. «¿Qué pasa?» pregunté. «¿Qué quieres?» «Nada especial. Quería preguntarte algo. Los otros no necesitan enterarse». «Ah, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Tengo que subir». «Tú sabes a quién pertenece el huerto junto al molino, ¿verdad?» dijo Franz muy bajo. «No lo sé. Creo que al molinero». Franz me había rodeado con el brazo y me atrajo hacia sí de tal manera que tenía que mirarle a la cara muy de cerca. Sus ojos tenían un brillo maligno, sonreía torbamente y su rostro irradiaba crueldad y poder. Oye, pequeño, te diré de quién es el huerto. Hace tiempo que se lo del robo de las manzanas y que el propietario ha prometido dos marcos al que diga quién robó la fruta. «Santo Dios», exclamé, «pero no irás a decírselo». Me di cuenta de que no serviría de nada apelar a su sentido del honor. Pertenecía al otro mundo. Para él la traición no era un crimen. Lo sabía perfectamente. En esas cosas la gente del otro mundo no era como nosotros. «No decir nada», rió Cromer. «Amigo, ¿crees que falsifico monedas y que puedo fabricar de dos marcos cuando quiera? Soy pobre, no tengo un padre rico como tú y si puedo ganarme dos marcos aprovecho la ocasión. Quizá me dé aún más». Me soltó de pronto. Nuestro zaguán no olía ya paz y aseguridad. El mundo se desplomó a mi alrededor. Me denunciaría. Yo era un delincuente. Se lo diría a mi padre y quizá vendría hasta la policía a casa. Me amenazaban todos los horrores del caos, todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. Que en realidad yo no hubiera robado carecía de importancia y además había jurado «Dios mío, Dios mío». Me brotaron las lágrimas. Se me ocurrió que podría pagarle mi rescate y busqué desesperadamente mis bolsillos. Ni una manzana, ni una navaja, no tenía nada. Entonces me acordé de mi reloj, un viejo reloj de plata que no funcionaba y que yo llevaba por llevar. Había pertenecido a nuestra abuela. Lo saqué rápidamente. «Cromer», dije. «Escucha, no me denuncies, no estaría bien. Toma, te regalo mi reloj, no tengo otra cosa. Te lo puedes quedar. Es de plata y la maquinaria es buena. Tiene solo un pequeño fallo, pero se puede arreglar». Cromer sonrió y tomó el reloj con su manaza. Miré aquella mano y me di cuenta de lo brutal y hostil que me era, de cómo amenazaba mi vida y mi paz. «Es de plata», dije tímidamente. «Me importa tres pitos tu plata y tu reloj», dijo con profundo desprecio. «Arreglalo tú». Pero Franz, grité temblando y temiendo que se fuera, «Espera, toma el reloj, es de plata, de verdad, y no tengo otra cosa». Me miró fría y despectivamente. «Bueno, ya sabes dónde voy a ir». «O también se lo puedo decir a la policía. Conozco bien al sargento». Se volvió para salir y yo le retuve por la manga. Aquello no podía suceder. Hubiera preferido antes morir que tener que soportar todo lo que pasaría si él se iba. «France», imploré ronco de excitación. «No hagas tonterías, es solo una broma, ¿no?» «Sí, una broma, pero puede salirte muy cara». «Dime lo que tengo que hacer, Franz, haré lo que sea». Me miró de arriba abajo, guiñando los ojos y volvió a reírse. «No seas tonto», dijo con falsa amabilidad. «Tú sabes también como yo de qué se trata. Puedo ganarme dos marcos y no soy rico como tú para tirarlos. Tú lo sabes, eres rico, tienes hasta un reloj. No necesitas más que darme esos dos marcos y todo irá sobre ruedas». Ahora comprendí la lógica. Pero dos marcos para mí era tanto y tan imposible como diez, cien o mil marcos. Yo lo disponía de dinero. Tenía una hucha que estaba en el cuarto de mi madre en la que había algunas monedas, de las visitas de los tíos y de otras ocasiones parecidas. Aparte de eso, no tenía nada. Por entonces, no me daban aún dinero para mis gastos. «No tengo nada», dije tristemente. «No tengo dinero, pero te daré todo lo que tengo. Un libro de indios y soldados y una brújula. Ahora te los bajo». Cromer solo torció su boca agresiva y peligrosa y escupió en el suelo. «No digas estupideces», dijo en tono imperativo. «Puedes guardarte todas tus porquerías. Una brújula. Mira, no hagas que me enfade y dame el dinero. Pero si no tengo, no me dan nada. No tengo la culpa». «Bueno, tú tráeme mañana los dos marcos. Te espero después del colegio en el mercado». Asunto terminado. «Si no me traes el dinero, prepárate». «¿Pero de dónde voy a sacarlo? Por Dios, si no lo tengo. En tu casa hay dinero de sobra. Arréglatelas como puedas. Así que mañana después del colegio». «Y te aseguro que si no me lo traes...» Me lanzó una mirada terrible. Escupió otra vez y desapareció como una sombra. No podía subir a casa. Mi vida estaba destrozada. Pensé escaparme para no volver más o tirarme al río. Pero no eran ideas claras. Me senté a oscuras en el último peldaño de la escalera. Me hice un ovillo y me entregué a mi desgracia. Allí me encontró llorando Lina cuando bajó a coger leña con una cesta. Le pedí que no dijera nada y subí. En el perchero, junto a la puerta de cristal, colgaban el sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre. El hogar y la ternura me salían al encuentro en aquellos objetos y mi corazón les saludó agradecido y suplicante como el hijo pródigo a las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello ya no me pertenecía. Era el mundo claro de los padres y yo me había hundido profunda y culpablemente en el torrente desconocido. Me había enredado en la aventura y el pecado. Me amenazaba el enemigo y me esperaban peligros, miedo y vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo suero de ladrillo, el gran cuadro sobre el armario del pasillo y desde el cuarto de estar la voz de mis hermanas mayores. Todo aquello me resultaba más querido, más delicado y valioso que nunca, pero ya no era un consuelo y un bien seguro, sino un vivo reproche. Eso ya no era mío. Yo no podía participar más de su alegría y tranquilidad. Llevaba las botas de barro que no podía limpiar en el felpudo y traía conmigo sombras de las que el mundo del hogar no sabía nada. Cuantos secretos y temores había yo tenido, habían sido un juego y una broma comparando con lo que traía hoy a estas habitaciones. El destino me perseguía. Hacia mí se tendían unas manos de las que mi madre no podía protegerme y de las que nada debía saber. ¿Que mi delito fuera hurto o mentira? ¿No había jurado por Dios y mi salvación? No importaba poco. Mi pecado no era esto o aquello. Mi pecado era haber dado la mano al diablo. ¿Por qué había ido con ellos? ¿Por qué había obedecido a Cromer en vez de a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del robo? ¿Por qué me había vanagloriado de un delito como si se tratara de una hazaña? Ahora, el diablo me tenía agarrado por la mano. Ahora, el enemigo me perseguía. Por un momento, no sentí miedo por el día siguiente, sino la terrible certidumbre de que mi camino iba a cuesta abajo, hacia las tinieblas. Sentía claramente que a mi delito seguirían forzosamente otros. Que mi presencia ante mis hermanas, mi saludo y mis besos a mis padres eran mentira, porque yo llevaba en mí un destino y un secreto que escondía ante ellos. Durante un instante, tuve un destello de confianza y esperanza al ver el sombrero de mi padre. Podía decirle todo y aceptar su sentencia y su castigo. Podía hacerle mi confidente y salvador. Esto solo significaría una penitencia, como lo había hecho muchas veces. Una hora difícil y amarga, un pedir perdón arrepentido y contrito. Qué dulce parecía aquello. Cómo deseaba hacerlo. Pero era imposible. Sabía que no lo haría. Sabía que ahora guardaba un secreto, una culpa que tenía que llevar yo solo. Quizá me encontraba ahora en un momento crucial. Quizá iba a pertenecer desde ahora al mundo de los malos, a compartir secretos con los malvados, a depender de ellos, a obedecerles y a convertirme en uno de ellos. Había jugado a ser hombre y héroe y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me gustó que al entrar mi padre se fijara en mis zapatos mojados. Aquello distraería su atención. Así no se daría cuenta de lo peor y yo podía cargar con una reprimenda que en secreto trasladaba a la otra culpa. Al mismo tiempo surgió el mío un extraño y nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia. Su represión por las botas mojadas me parecía mezquina. Si tú supieras pensaba yo como un criminal al que interrogan por un panecillo robado mientras él tiene asesinatos sobre su conciencia. Era un sentimiento feo y repulsivo pero muy fuerte y con un profundo encanto y que me encadenaba con fuerza mi secreto y a mi culpa. Quizá pensaba yo Cromer ha ido ya a la policía y me ha denunciado. Los nubarrones empiezan a montonarse sobre mi cabeza y aquí me tratan como a un chiquillo. De toda esta vivencia en cuanto va relatado hasta aquí constituyó este momento lo más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del padre. El primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez y que todo hombre tiene que destruir para poder ser él mismo. Estos acontecimientos que nadie ve forman la línea interior y esencial de nuestro destino. El desgarrón cicatriza y se olvida pero en el interior del ser continúa existiendo y sangrando. A mí mismo me dio enseguida miedo del nuevo sentimiento y me hubiera tirado al suelo para besar a mi padre los pies y pedirle perdón. Pero no se puede pedir perdón por algo esencial y eso lo siente y sabe un niño tan profundamente como un sabio. Tenía necesidad de pensar sobre este asunto y trazar caminos para el día siguiente pero no pude hacerlo. Me pasé toda la tarde intentando acostumbrarme al ambiente transformado que reinaba en nuestro cuarto de estar. El reloj y la mesa la biblia y el espejo la librería y los cuadros se despedían de mí. Con el corazón helado me veía obligado a contemplar cómo mi mundo y mi vida feliz y buena se transformaban en pasado y se desligaban de mí. Me veía sujeto por nuevas y absorbentes raíces al mundo extraño y tenebroso. Descubrí el gusto de la muerte y la muerte sabe amarga porque es nacimiento porque es miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación. Por fin llegó la hora de acostarme pero antes como último purgatorio tuve que aguantar las oraciones de la noche en las que se cantó una de mis canciones preferidas. Yo no canté cada tono era como hiel y veneno para mí. Tampoco recé con ellos y cuando mi padre pronunció la acción de gracias y terminó con las palabras tu espíritu esté con nosotros un impulso me apartó de su comunidad. La gracia de Dios estaba con todos ellos pero no conmigo. me fui a mi cuarto aterido y profundamente cansado en la cama después de un rato cuando el calor y la seguridad me envolvían cariñosamente mi corazón volvió otra vez a la angustia revoloteando temeroso en torno a lo que había pasado. Mi madre acababa de darme las buenas noches como siempre sus pasos aún resonaban en la habitación y el resplandor de su vela aún refugía en la puerta entreabierta. Ahora pensé ahora vendrá otra vez se ha dado cuenta de todo me dará un beso me preguntará con bondad y comprensión y entonces podré llorar se me derritirá el hielo que tengo en la garganta la abrazaré y se lo diré todo entonces todo volverá a la normalidad será la salvación cuando la rendija de la puerta volvió a quedar a oscuras estuve un rato escuchando convencido de que tenía que suceder así por fuerza luego volví a mis penas y me enfrenté con mi enemigo le veía claramente tenía guiñado un ojo su boca reía brutalmente y mientras yo le miraba seguro de que no podía escapar él crecía y se hacía cada vez más horrible y sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos estuvo junto a mí hasta que me dormí y entonces no soñé con él ni con las cosas de aquel día sino que mis padres mis hermanas y yo íbamos en una barca y nos rodeaban la paz y la luz de un día de vacaciones en medio de la noche me desperté con el sabor de la felicidad aún en la boca todavía veía brillar los trajes blancos de mis hermanas bajo el sol pero me precipité desde aquel paraíso a la realidad y de nuevo me encontré cara a cara con el enemigo de los ojos malvados por la mañana cuando mi madre entró presurosa diciendo que era tarde y preguntándome por qué estaba aún en la cama tenía yo muy mala cara al preguntarme si me pasaba algo vomité parecía que con aquello ganaba algo me gustaba estar un poco enfermo y pasarme la mañana entera en la cama tomando manzanilla y escuchando cómo mi madre arreglaba el cuarto de al lado y Lina recibía al carnicero en el pasillo una mañana sin colegio era algo maravilloso y legendario el sol jugueteaba en la habitación pero no era el mismo sol contra el que se bajaban las cortinas verdes del colegio sin embargo todo aquello no tenía hoy el sabor de otras veces y me sonaba a falso ojalá me hubiera muerto pero sólo me sentía un poco mal como muchas veces me había sentido y con eso no se arreglaba nada sí me salvaba del colegio pero no me salvaba de Cromer que me esperaría a las 11 en el mercado el cariño de mi madre no me consolaba me molestaba y me dolía me hice el dormido y me puse a pensar no había salida a las 11 tenía que estar en el mercado a las 10 me levanté y dije que estaba mejor me contestaron como siempre en estos casos que me volviera a la cama y que si no tendría que ir al colegio por la tarde dije que iría de buena gana al colegio ya tenía trazado un plan sin dinero no podía presentarme a Cromer tenía que hacerme con la hucha que al fin y al cabo me pertenecía no contenía dinero suficiente eso ya lo sabía pero algo era y un presentimiento me decía que mejor era eso que nada y que así Cromer se apaciguaría tuve una sensación malísima al entrar en calcetines en el cuarto de mi madre para sacar la hucha de su escritorio pero no era una sensación tan insoportable como la de ayer los latidos del corazón casi me ahogaban y no me fue mejor cuando descubrí en el zaguán que la hucha estaba cerrada era fácil abrirla solo había que romper una fina rejilla de hojalata pero me dolió hacerlo porque con ese acto había cometido realmente un robo hasta ahora solo había golosseado terrones de azúcar y fruta esto sin embargo era robar aunque fuera mi dinero me di cuenta de que había dado un paso más hacia Cromer y su mundo de que iba poco a poco cuesta abajo pero me obstiné en ello al diablo todo ahora no podía volverme atrás conté el dinero con miedo en la hucha hacía mucho ruido pero ahora en la mano era una miseria 65 céntimos escondí la hucha bajo la escalera y con el dinero en la mano salí de la casa con una sensación totalmente nueva arriba alguien me llamaba o eso me pareció eché a andar deprisa aún tenía mucho tiempo por delante y fui dando rodeos por las callejas de una ciudad transformada bajo nubes nunca vistas ante edificios que me observaban y entre personas que sospechaban de mí en el camino me acordé de que un compañero mío había encontrado un día un tálero en el mercado de ganado de buena gana hubiera rezado para que Dios hiciera un milagro y me permitiera un descubrimiento así pero yo no tenía derecho a rezar además eso no hubiera arreglado la hucha rota Franz Cromer me vio venir de lejos pero se acercó lentamente como si no me viera cuando llegó a mí me hizo un gesto para que le siguiera bajó por la estrogase cruzó el puente y siguió caminando hasta que se detuvo cerca de un edificio en construcción ya en las afueras nadie estaba trabajando en la obra los muros se levantaban desnudos sin ventanas ni puertas Cromer echó un vistazo a su alrededor y entró por la puerta yo le seguí se paró detrás de un muro me llamó y tendió la mano ¿qué? ¿lo traes? preguntó fríamente saqué el puño del bolsillo y dejé caer mi dinero en la palma de su mano antes de que hubiera caído la última moneda ya lo había contado son 65 céntimos dijo y me miró sí contesté tímidamente es todo lo que tengo no es bastante ya lo sé pero es todo no tengo más te creía más listo me replicó casi con bondad entre hombres de honor tiene que haber orden no quiero aceptar nada de ti que no sea justo tú lo sabes toma tus perras el otro ya sabes quién lo intentará regatear conmigo ese paga pero no tengo más son todos mis ahorros eso es cosa tuya pero vamos no quiero hacerte daño me debes aún un marco y 35 céntimos ¿cuándo me los vas a dar? los tendrás Cromer seguro aún no sé cuándo pero quizá tenga pronto el dinero mañana o pasado comprenderás que no puedo decírselo a mi padre a mí eso no me importa pero ya sabes que no quiero hacerte daño yo podía tener ese dinero antes del mediodía y sabes que soy pobre tú tienes trajes bonitos y te da la mejor comida que a mí pero no voy a decir nada esperaré un poco pasado mañana te llamaré por la tarde y me lo traes ¿conoces mi silbido? me silbó una señal que ya había oído muchas veces sí, dije ya sé se marchó como si yo no tuviera nada que ver con él aquello había sido un negocio y nada más hoy todavía me asustaría el silbido de Cromer si lo oyera inesperadamente desde aquel día lo tuve que escuchar muchas veces me daba la impresión de oírlo constantemente sin cesar no había lugar juego trabajo o pensamiento a donde no llegara ese silbido que me esclavizaba y que era mi destino a menudo bajaba yo en las tardes suaves y multicolores de otoño a nuestro pequeño jardín que tanto me gustaba y un extraño impulso me llevaba a los juegos infactiles de épocas pasadas jugaba a ser un niño más pequeño de lo que yo era y que aún era bueno libre inocente y protegido en medio de los juegos sonaba desde cualquier parte el silbido de Cromer siempre esperado pero siempre terriblemente inquietante e inoportuno rompiendo la paz y destruyendo mis pensamientos entonces tenía que salir y seguir a mi verdugo a sitios apartados y feos justificarme ante él y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero todo esto duraría unas semanas pero a mí me pareció que fueron años una eternidad raras veces conseguía el dinero de vez en cuando alguna perra que robaba en la cocina cuando Lina dejaba allí la bolsa de la compra Cromer siempre me reñía y me hundía con su desprecio diciendo que yo quería engañarle y estafarle que era yo quien le robaba lo suyo y le hacía desgraciado nunca en toda mi vida he sentido la desdicha tan cerca del corazón nunca he sentido mayor desesperanza ni mayor dependencia había llenado la hucha de fichas de jugar y la había vuelto a dejar en su sitio nadie preguntó por ella pero también aquello podía venirseme encima cualquier día más que al silbido brutal de Cromer temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí suavemente ¿vendría acaso a preguntarme por la hucha? como muchas veces me presentaba ante mi verdugo sin dinero éste empezó a atormentarme y a utilizarme de otra manera me hacía trabajar para él me obligaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba a su padre o me mandaba a hacer algo difícil como saltar diez minutos a la patacoja o colgar a un transeúnte un monicote en la espalda estos suplicios se prolongaban muchas noches en los sueños y yo me despertaba empapado en sudor durante un tiempo caía enfermo durante el día vomitaba a menudo y tenía frío por la noche sin embargo tenía fiebre y sudores mi madre se daba cuenta de que algo no iba bien y me demostraba un cariño tan grande que me martirizaba ya que no podía corresponderle con franqueza una vez mi madre me trajo un trocito de chocolate a la cama aquello era un recuerdo de años pasados cuando solía recibir esas pequeñas sorpresas si había sido bueno me dolió tanto el recuerdo que sólo pude mover la cabeza ella me preguntó qué me pasaba y me acarició el pelo sólo pude responder nada nada no quiero que me des nada dejó el chocolate en la mesilla y salió de la habitación cuando al día siguiente me quiso interrogar sobre lo sucedido hice como si ya no me acordara de ello un día trajo al médico que me hizo un reconocimiento y me recetó abluciones frías por la mañana mi estado durante aquel tiempo era una especie de desquiciamiento en medio de la paz ordenada de nuestra casa yo vivía atemorizado y torturado como un fantasma no participaba en la vida de los demás y raras veces me olvidaba de mí mismo con mi padre que muchas veces me interrogaba irritado me mostraba frío y hermético queridas queridos aquí termina el primer capítulo de Demian de Germán Gess capítulo titulado los dos mundos esto ha sido todo por hoy en un próximo capítulo procederé a la lectura del segundo capítulo titulado caín ya sin más me despido de todos vosotros y todas vosotras deseándoos la mayor felicidad del mundo y nos vemos muy pronto muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti si prefieres el correo electrónico contacto www.oriolvillar.es es tu opción queridos queridas esto ha sido todo por hoy espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad y es la otra forma de la verdad y es la otra forma de la verdad